El Evangelio de San Lucas En la Sagrada Escritura, de manera especial en los Evangelios, aparece la narración de tres reanimaciones durante la experiencia misional de Jesús. Está el episodio de la reanimación del cadáver de Lázaro, también de la hija de Jairo. Y hoy el Evangelio es claro en presentarnos este episodio de El Hijo de la Viuda de Nahí. La manifestación de Jesús frente a este pueblo que iba dolido, que iba sufriente por esta muerte de este joven, es la experiencia de la bondad y la misericordia de Dios frente al autor de la vida. Jesús claramente les manifiesta que el muchacho no está muerto, que está dormido, se acerca al ataúd, lo toca, lo llama. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Jesús, con su muerte y su resurrección, nos manifiesta el poder grande de la vida. Jesús es la vida misma. Jesús es aquel que supera todo aquello que es el límite más grande del ser humano. El límite mayor del ser humano es la muerte. Todo para el ser humano pareciese que se juntaran todos los males con la muerte. Y Jesús viene a darle un sí a la vida, superando y dejando de lado ese episodio que es simplemente un paso del horizonte de lo limitado al horizonte de lo ilimitado. Queridos hermanos, la experiencia de Jesús debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. En donde sintamos el llamado que Él nos hace a lo más profundo de nuestro corazón, a ti te lo digo, levántate. En las dificultades, en los problemas de la vida, siente la experiencia de Dios, siente el llamado de Jesús que es la vida. Que es la bondad, que es la fortaleza. En las crisis, siente en tu corazón que el Señor te toca y te dice, a ti te digo, levántate. Que el Señor te bendiga. Y que la Santísima Virgen María te acompañe durante este día y durante este caminar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.